Bueno, terminó la conferencia de Sergio Massa haciendo referencia a lo que fue la reunión propiamente. Dio detalles en general, pero luego le convocamos precisamente al canciller nacional y él nos decía temas muy relevantes. Por ejemplo, hay un compromiso por parte de la Argentina de suspender el cobro del peaje sobre la hidrovía, por lo menos hasta que se logre encontrar una solución definitiva a esta cuestión. Se da un plazo. Dentro de este compromiso se tienen que reunir las altas partes y a partir de ahí, a partir de este diálogo de las altas partes, se tendrá que buscar una solución. Lo concreto es que acaba de anunciar el canciller nacional, Ramírez, que hay un compromiso, por lo menos, de la Argentina de suspender el peaje sobre la hidrovía. Esto va a llevar su tiempo porque la Argentina tiene que dialogar internamente. Hay procesos administrativos, procesos políticos también que cumplir, pero cumplido eso, casi inmediatamente, por lo menos, es el compromiso de la Argentina de suspender estos peajes sobre la hidrovía. Y se convoca principalmente a las altas partes, los presidentes, próximamente a un encuentro para buscar una solución. Entre 60 a 90 días, por lo menos, es lo que se plantea también como un plan para cumplir con las deudas de Yacineta. Son dos cuestiones que habló el canciller Rubén Ramírez en esta conferencia de presa que concluyó hace momentos y que esperaba justamente que la delegación de Sergio Massa saliera de Murubizar ahora. Gracias por ver el video.